Ay, San Dunga, San Dunga mamá, por Dios San Dunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Ante noche fui a tu casa, tres golpes le di al cantado Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado Ay, San Dunga, San Dunga mamá, por Dios San Dunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Pero como no llegaste, tuve que volverme sola Ay, San Dunga, San Dunga mamá, por Dios San Dunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Orillas del Papaloapan Papá, me estaba bañando ayer Pasaste por las orillas y no me quisiste ver Ay, San Dunga, San Dunga mamá, por Dios San Dunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Ay, San Dunga mamá Gracias.